El señor Coronel Luis Fernando Mendoza, director de la Escuela de Artillería del Ejército Nacional, señor Coronel Austrum Polania Ducara, honorable Maestrado Pedro Alonso Sanabria, Consejo Superior de la Judicatura, señores oficiales del Ejército Nacional, señores soldados del Ejército Nacional, señores jueces y fiscales y procuradores presentes, coordinadores de América Latina, de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, señor doctor Camilo Montoya Reyes, procurador judicial penal, señora fiscal, especialista en derechos humanos, doctora Flor Esmeralda Suecún, señoras y señores, me ha correspondido disertar sobre el tema la dignidad humana en un Estado social y democrático de derecho, de conformidad con la visión del filósofo alemán Emanuel Kant, la dignidad es un valor intrínseco e insustituible del ser humano. Según el principio de dignidad humana, el ser humano es un fin en sí mismo y no un medio para alcanzar ciertos fines. El ser humano, por ser digno, no puede ser instrumentalizado, deshumanizado, animalizado o cosificado. La dignidad humana es un principio fundamental del Estado social y democrático de derecho. Según Michelini, los seres moralmente imputables son fines en sí mismos, esto es, son seres autónomos y merecen un respeto incondicionado. La dignidad humana la configuran dos subprincipios característicos de toda persona, la autonomía moral y la indemnidad personal. Según el primer principio de la dignidad humana, esto es el concepto de autonomía moral, utilizado por Kant, los seres humanos como seres racionales, gozan del libre albedrío, ejecutan sus acciones voluntariamente, de acuerdo a sus convicciones, reflexiones y elecciones en cuanto a lo que es moral o no. Es decir, el ser humano es libre de escoger qué creer y sobre qué dudar, libre de seleccionar las convicciones, principios y valores que orientarán su vida. Esta libertad de elección o libertad de convicción en el ser humano es subjetivamente absoluta y regulada al interactuar con nuestros semejantes, de tal forma que la autonomía ética no habilita al hombre para atentar contra los derechos ajenos ni para desconocer o violar las leyes de su país. Es libertad lo que tiene el ser humano, no libertinaje, ni derecho a violentar a otros. Por eso, en esa clase de libertinaje que desconoce la identidad y autonomía moral del otro, interviene el Estado. Quienes son investigados, hizgados, y su presunción de inocencia desvirtuada con un debido proceso sufren consecuencias punitivas por hacer mal uso de su libre albedrío y de la libertad que regula el Estado, convirtiéndola en libertinaje y vandalismo a atentar contra los derechos de sus semejantes. La libertad de protesta, por ejemplo, es garantizada y regulada en un Estado de derecho. La regulación de la libertad no implica limitación de un derecho fundamental, sino la neutralización del libertinaje de aquellos que atentan contra la libertad del grupo. De ahí que Michelini afirma que quien niega o desconoce de la dignidad de otro atenta contra su propia humanidad, desconoce su propia dignidad como ser humano. Por virtud del principio de autonomía moral, el ser humano goza del libre desarrollo de su personalidad, es intocable en sus convicciones y creencias. Por ello goza de libertad de culto, libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de protesta sin transformarla en libertinaje, entre otras manifestaciones de la dignidad humana. El segundo subprincipio de la dignidad humana, es decir, la indemnidad personal, consiste en que todo ser humano, por el solo hecho de existir y ser reconocido con una identidad como ciudadano miembro de la familia humana, merece respeto absoluto e incondicional. La indemnidad personal tiene que ver con el concepto de indemne, con el concepto de indemne, entendiéndose por tal lo que está exento lo que está exento de daño. Por virtud del subprincipio de indemnidad personal, el ser humano no puede ser humillado, mancillado, ni degradado como tal. El ser humano, como persona digna, es merecedor de un respeto absoluto, no pudiendo ser sometido a trato cruel, inhumano o degradante. Es por virtud del principio de la dignidad humana que en un Estado social y democrático de derecho, toda pena, lo que debe perseguir en lugar de la mera aflicción, castigo o sufrimiento, es el crecimiento del condenado como ser humano. Este fin, respecto del condenado por la comisión de una conducta delictiva, se perseguirá, claro está, sin dejar de reconocer y respetar los derechos de las víctimas como son la verdad, la justicia y la reparación del daño. Si el respeto a la dignidad del ser humano implica el compromiso de los Estados por propiciar a través de la pena el desarrollo de la personalidad del condenado, este objetivo ha de correr paralelo con el reconocimiento de los derechos de las víctimas para que se les considere actores en todo conflicto humano que les haya ocasionado perjuicio. La dignidad humana en la antigua Roma. La dignidad humana ha sido objeto de diferentes definiciones a través a través de la historia. Por ejemplo, en la Roma antigua era un valor fundado en la condición social de las personas. Era un valor limitado y mezquino que sólo la élite lo adquiría, principalmente por méritos políticos o religiosos. En la antigua Roma la dignidad se relacionaba con el poder político y reflejaba la superioridad de quien fuera considerado digno. La dignidad era un valor gradual, no absoluto, susceptible de aumentar o de disminuir. La dignidad humana en la edad media. En la edad media el término dignidad humana adquirió mayor autonomía y se fundó sobre las condiciones humanas reconociéndose la dignidad como un valor intrínseco de los individuos. La dignidad humana en el darwinismo social. Posteriormente, la filosofía del darwinismo social modificó el concepto de dignidad humana al acuñar la supervivencia del más apto como principio ético. De esta manera afirmaba que todas las vidas valían valían la pena ser vividas relativizando de esta forma la dignidad humana. Estas ideas discriminatorias basadas en la errónea creencia acerca de la existencia de una jerarquía racial impactaron fuertemente la primera mitad del siglo XX. Estas ideas fueron acogidas y difundidas por el gobierno de Alemania nazi que la promovió y enseñó a la sociedad. De esta forma, utilizando la educación, el gobierno nazi adoctrinó a los profesores en particular y a la sociedad en general y la preparó para aceptar las políticas discriminatorias que por la vía legal se implementarían. Estas políticas excluyentes y discriminatorias contra una colectividad minoritaria tradujeron la segregación y el odio que a la postre ocasionó la destrucción de millones de personas por profesar otra religión o por poseer una cultura e identidad diferente de quienes detentaban el poder para seleccionar a sus víctimas. Ese genocidio conocido como el holocausto y perpetrado durante la segunda guerra mundial así como el genocidio armenio y otros competidos en pleno siglo XX son los más crudos ejemplos en la historia de violación de la dignidad y de la vida de millones de seres humanos. y se predica y se predica la violación de la dignidad porque la dignidad es un valor inherente e inalienable de toda persona y constituye el fundamento de todos los derechos humanos. Por esa razón las caracterizaciones contingentes y arbitrarias de los individuos a partir de sus íntimas convicciones de su legado cultural de las discapacidades cognitivas o físicas de las malformaciones o de cualquier otro criterio que se aduzca para justificar el odio y la intolerancia no implican que una persona dejece ser digna o que pierda un valor como ser humano. Sin embargo, durante el tercero Reich las personas que sufrían algún tipo de contingencias fueron tratadas como un estorbo para la sociedad y considerando que no valían la pena que siguieron viviendo razón por la cual se implementó el esquema Acción T4 programa en el que se ejecutaban diferentes prácticas eutanásicas con el fin de matar a todas las personas que tenían esas características que los diferenciaban de la mayoría de los seres humanos. Asimismo, ese programa Acción T4 fue el modelo utilizado para posteriormente implementar los campos de exterminio en los que se eliminó con gas a millones de personas. Según el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. A partir de esta premisa surgió el compromiso de los Estados por asegurar que todos los seres humanos sean tratados de manera igualitaria. Fue por virtud de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial que el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos se convirtió en el evento fundamental para la coexistencia e interacción pacífica de la comunidad internacional en equilibrio con la libre determinación de los pueblos. sin embargo como embajador mundial de la paz destaco la necesidad de que en el ámbito internacional se declare y se precise el concepto de dignidad humana para evitar su relativización y hasta su negación con conductas elucidas y constitutivos de graves atentados contra los derechos humanos conductas que desconocen que cada persona como individuo está dotado de ciertas características que la hacen única e irrepetible digna de respeto y de toda consideración a la precisión de la dignidad humana exige tener claro que no se trata simplemente de un derecho la dignidad humana es mucho más que eso es el atributo esencial con el que nace cada ser humano atributo que diferencia atributo que lo diferencia de los animales y lo hace moralmente autónomo y como tal intocable en sus convicciones y creencias a la vez que lo protege de toda forma de discriminación humillación trato cruel inhumano o degradante por ello la organización de naciones unidas tiene establecido que el derecho a disfrutar de todos los derechos humanos es esencial para una vida digna como atributo de toda persona la dignidad es una cualidad humana que depende de la racionalidad los seres humanos a través de una educación fundamental en valores y el respeto de la dignidad son capaces para creer para crecer y mejorar su vida de relación a través de la libertad individual los animales en cambio actúan por instinto sin embargo el respeto de la dignidad humana no se puede limitar a meras expresiones retóricas plasmadas en las declaraciones y tratados internacionales y en las respectivas constituciones políticas de los estados el respeto de la dignidad humana como plataforma para reconocimiento de los derechos humanos implica el establecimiento de una serie de condiciones materiales que permitan el desarrollo de todo ser humano en condiciones de existencia que garanticen su crecimiento constante tales condiciones materiales que garanticen el disfrute de los derechos humanos son el acceso a la educación a las oportunidades de trabajo a una vida digna a una vivienda digna y a un sistema sanitario y de salud entre otros el reconocimiento de la dignidad es fundamento para el disfrute de los derechos humanos y el respeto de los derechos humanos garantiza el acceso a la justicia en una sociedad igualitaria y en paz y además de esas condiciones materiales la paz también garantiza a los soldados de la patria quienes sin escatimar esfuerzo o sin escatimar esfuerzo se educan y se preparan en las estrategias militares para repeler cualquier acción violenta que atente contra la vida en armonía y la soberanía del pueblo el privilegio y orgullo de ser un soldado de la patria se fundamenta en la disposición a arriesgar y hasta sacrificar la propia vida a cambio de sus semejantes y de que sus semejantes vivan tranquilos y en paz felicito a los oficiales y a los soldados de la patria por su decisión de ser miembros del ejército nacional encargado de la protección de la soberanía y de la dignidad de cada ciudadano independientemente de que se trate de un uniformado o de un civil o de un combatiente o de una persona ajena al conflicto de un herido o de un prisionero de guerra pues todos son seres humanos y como tal personas dignas porque en un estado de derecho la dignidad humana tiene que ser respetada y defendida muchas gracias aplausos